Y derrámame azúquita entre las venas y acaríciame con amibas de la vena Y derrámame azúquita entre las venas Que tú eres mi sala, la, 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 la Que tú eres mi sala, que tú eres mi sala, la, 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 la Que tú eres mi sala, que tú eres mi sala, la, 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 la Que tú eres mi sala, la, 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 que tú eres mi sala Y mamita, muágame Y mamita, muágame Mamita bonita, rica, mi otra mitad, tú me excita Cuando mi estrellita sin ropita se quita, te vuelo Pa' mí que tú te restregas la piel con un troce flan Y además el pelo te lava con champú de caramelo Te juro que me desvelo pensándote en la cocina Pelando cebolla y ajo, llorándome gelatina Yo dándote medicina, diciéndote que te tapo Y tú dándome unos besones con un sabor a guarapo Necesito esos ojitos que parecen chambelonas, estoy loquito Mi actitud últimamente me preocupa Pa' mí que tú te inyectas coquito líquido, mami Porque en esas venas tuyas no hay sangre, nada más hay azúcar Esto no es mentira, no es adulación ni muela Dos mil a tu lado, dos mil en nubes de panetela Con una almohada en atilla, una cocha de merenguito Y un ventilador que en vez de aire nos echa fanguito Te quiero tanto, que cada vez que me levanto te vuelo Pa' ver si estás sudándome, me la de mango Te toco disimulando, pa' ver si mi corazón En una de esas te vira y te gojo en melocotón Y derrámame azúquita entre las venas Y acaríciame con amibas de la buena Y derrámame azúquita entre las venas Y derrámame azúquita entre las venas Con la forma de tu boca y la confesión de tu encía Supe que saliste de un horno en una dulcería Te beso y te confieso que siento dulzura sana Tú no tienes lengua mami, tú tienes una africana Tus labios son unos caquitos de guayaba Que me sacan de este mundo a otro de leche condensada Se estira mi pirulí si veo sobre el colchón Tu imagen desnuda desprendiendo ese olor a bombón Me cuesta decirte un secreto en la oreja Porque me parece que le estoy hablando a una torreja Ceriza en la ceja y me derrito como un granizado Pasarte la lengua a ti es pasárselo a un bocadito helado Me tienes en off, me estás en off, quiero que me quieras Que me te quede saborearte toda Tú eres mi porruta y mi galletica dulce Tú no eres ninguna galletica de soda Tú eres mi coffee cake, mi chupa chupa A mí me lo acaña y mi amíbal Mi paletica, mi raspadura Me hago con azúcar y mi gas en higa Y derrámame Azúcar entre las venas Y acaríciame Con amibas de las venas Y derrámame Azúcar entre las venas Que tú eres mi salalala 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 Tú eres mi salada mami, o sea tú eres mi salami, sigue siendo un acujón de azúcar, así para mí. Sana, al final yo siempre voy a tener para ti tu batido de banana.